Un millón de ideas en mi mente Aparecen y no me dejan Casi ya dormí Y despierto pensando en ti Y pensar que hace un tiempo Creía que mi felicidad Solo dependía de mí Cuando los tiempos corren de prisa Parece que todo gira en torno de uno Y no es así Estaba sentado a orillas del camino Solo si esto lo hubiera planeado Jamás había resultado así Tanto rodar por la vida Y sin querer llegaste a mí Si esto lo hubiera planeado No hubiera hallado un ángel como tú Que me hiciera sentir Tanto bien el corazón El miedo siempre es el problema El amor es la solución Un recuerdo amargo no enmienda el pasado Lo que pasó pasó Y tú trajiste a mi vida Esas ganas de vivir Musa inspiradora de días y noches vacías Cuando los tiempos corren de prisa Cuando los tiempos corren de prisa Parece que todo gira en torno de uno Y no es así Estaba sentado a orillas del camino Solo, solo Si esto lo hubiera planeado Jamás habría resultado así Tanto rodar por la vida Y sin querer llegaste a mi vida Si esto lo hubiera planeado No hubiera hallado un ángel como tú Que me hiciera sentir Tanto bien el corazón Encadenaste toda mi mala intención Confiaste en mi vida Y para ti mi pasado mal No se esfumó Y apareciste así Si esto lo hubiera planeado Jamás habría resultado así Tanto rodar por la vida Y sin querer llegaste a mi Si esto lo hubiera planeado No hubiera hallado un ángel como tú Que me hiciera sentir Tanto bien el corazón Oh 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 Gracias por ver el video.